que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de rock company y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura mis queridos confitones pues bueno el día de hoy lo prometí desdeuda señores y como ya le había comentado yo anteriormente pues bueno el día de hoy vamos a subir o bueno vamos a reaccionar perdón vamos a reaccionar a los clips que me han mandado ya ya se habían algunos confitones y pues bueno lamentablemente tuvo buena respuesta a lo que es el video que subí ahí comentando que podían entrar a mi twitter para poder publicar sus mejores clips ya se habían de este videojuego y pues bueno resulta que tuvo una muy buena digamos más o menos entre comillas por lo menos superó lo que es mi media de vistas y pues bueno aparte de eso pues lamentablemente no participaron como yo pensé que iban a querer participar yo sé que de alguna u otra manera nada más les interesan o bueno por lo menos a la mayoría les interesa nada más lo que son los videos informativos acerca de lo que se viene dentro de lo que es el juego así de que pues bueno son muy pocas personas las que son participativas en cuestión de algún tipo de dinámica que pues bueno esta dinámica realmente la hice para poderla compartir con todos ustedes pero bueno en fin nada más hubo dos personas que me compartieron clips y fueron alrededor de cuatro creo creo que fueron cuatro clips si mal no me equivoco entonces pues bueno le agradezco muchísimo a esas personas los vamos a ver en este momento y pues bueno espero que en un futuro cuando haga otra dinámica igual similar pues bueno espero pueda participar más gente porque la verdad es que si me gustaría así es de que pues bueno vamos a darle comienzo chicos y bueno vamos a ver a obviamente a reaccionar a lo que son los videoclips que habían publicado obviamente aquí en este tweet porque pues como pueden ver estoy ya sea bien no se ve mi no se ve mi mouse no se ve no se ve verdad no se ve mi mouse bueno en fin la cuestión es de que pues bueno de alguna u otra manera este había comentado que iba a poner un clip aquí un tweet perdón fijo donde podían publicar ya sabían lo que eran sus clips así de que pues bueno para no perder tanto tiempo señores vámonos directamente a reaccionar a uno de ellos que pues bueno la verdad no los he visto obviamente no los he visto así de que pues bueno no se si ponerlos en pantalla completa o ponerlos nada más así o dejarlos vistos nada más así como tal porque pues bueno no se supongo que si lo pongo en pantalla completa se van a pixelear todo bien horrible y eso es lo que obviamente yo no quiero si de por si cuando tú subes un video a internet pierde un poco de calidad pero bueno esperemos que en esta ocasión me lo podamos ver así nada más tal cual así de que pues bueno venga vamos a ver que show y este ok vamos a ver ok vale perfecto este como le podremos hacer porque yo siento que se ve a ver primero voy a entrar aquí a ver si se ve más grande no no se ve más grande se ve igual ah ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé a ver voy a intentarlo creo que le puedo aumentar el zoom si 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 le vamos a aumentar aquí el zoom para poderlo ver por lo menos un poquito más en pantalla pues más grande obviamente así de que pues bueno ok ahí estamos perfecto le vamos a subir un poquitillo no mucho porque si no luego a ver déjame ver vale perfecto vale perfecto creo que ahí se ve bien porque lo estoy grabando con el OBS porque no quería que hubiera fallas algunas entonces lo estoy grabando con el OBS para que fuera más fácil entonces pues bueno vamos a ver vamos a reaccionar primero a lo que es el primer clip de mi buen amigo Cal117 mi querido Cal si estás viendo este videito crack muchísimas gracias por compartirnos tus fabulosos clips así de que pues bueno te mando un super abrazote muchísimas gracias y pues bueno vamos a ver señores vamos a ver el primero que está jugando obviamente está jugando con Dima está jugando en modo asalto que es pues bueno básicamente lo lo de siempre vaya no así de que pues bueno a ver vamos a ver vale se acaba de chutar al primero ojo ojo chicos ojo que está el solo eh a ver obviamente bueno está jugando tres contra uno está jugando tres contra uno porque ya han derribado a todos sus compis vale perfecto ya no tienen vidas o sea que literalmente ya nada más es el solo contra ellos tres vale ahí está el primero excelente ahí tenemos lo que se baja al primero lo están esperando lo va a rematar lo están reviviendo tómala donde me lleva a donde me llevas a donde me llevas reviviendo al compi perro a donde me llevas vale perfecto empiezan a capturar cuidado uuuh tomala baby come on baby come on baby cuidado 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 ahí están y se termina chutando a todos señores que se termina chutando a todos madre mía señores que se termina chutando a todos y es que esas esas partiditas o bueno por lo menos esos clips son los que mejor saben porque pues bueno tienes una gran satisfacción de decir ah jajajaja soy el mejor de todos jajajaja soy el mejor de todos y me chutea todo el equipo hay que tomar en cuenta que ya tenía uno derribado pero aún así estar tres contra uno bueno de por un lado la verdad si el otro equipo lo hubiera pushado los tres al mismo tiempo no hubiera sobrevivido pero bueno se quedaron se decidieron quedar ahí atrás esperando a que alguien les pudiera hacer el paro porque ahí habían derribado uno él derribó a otro lo están reviviendo ya donde vas ven aquí y tómala lo vuelve a revivir obviamente que diga lo vuelve a derribar bueno elimina al que estaban reviviendo queda el doctor que empieza ahí a querer capturar ahí buscarlo parece que no pasa absolutamente nada mientras el dallas ya le estaba dando la vuelta y toma la perro toma la barbón así de que pues bueno muy buen clip mi querido cal muy buen clip crack te agradezco muchísimo y vamos a ver el siguiente de mi querido cal también chicos vale ya estamos dentro de lo que es el otro clip señores también de mi buen amigo cal vale muchísimas gracias cal por compartirnos el clip vale vamos a darle ahí señores venga vamos a ver ok cuidado que ya lo vio ya lo vio le lanzan una 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 granada de gas ok el trench el trench el trench no se entera de nada crack el trench no se entera de nada de repente y uy cuidado cuidado uy papá pero mira nada más esos disparos a la cabecita esos son hacks yo digo que usa hacks el compa como es posible tómala ahí está y se derriba también al doctor señores la verdad es de que pues bueno o sea de primeras a primeras ve que el trench está del otro lado va a ser lo que es la rotación el trench de verdad chicos de verdad que hay gente que yo digo que no juega con headset ni nada eh o sea literalmente yo digo que hay gente que no juega con headset ni nada y no se entera de lo que está pasando alrededor de verdad chicos eh en serio vean esto o sea es que literal wey es que literal señores o sea es que el trench no se entera de nada y aquí vienen los hacks aquí vienen mira nada más mira 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 eh a monosea ahí están los hacks confise ahí están los hacks wey todos los disparos a la maldita cabeza perro todos los disparos a la cabeza ahí están los hacks y luego acá mata al dog así como diciendo no 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 tengo hacks mejor le disparo a la panza y mata al dog mira ahí está ahí va para disimular ja 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 yo si te caché confí yo si te caché con los hacks perro así de que pues bueno muy buen clip mi querido cal muy 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 buen clip muy buen clip perdón así de que pues bueno muchísimas gracias mi querido clip mi querido cal que la chingada es que cal clip clip clac o sea todo así se me lengua la pinche traba wey pero bueno muchas gracias mi querido cal por esos dos super clipazos de verdad se agradece un montonazo crack y pues bueno vamos a ver el siguiente vale chicos pues bueno ya tenemos lo que es el otro clip este clip es de mi buen amigo Ezequiel muchísimas gracias mi querido Ezequiel por habernos mandado también lo que es este clip de verdad te mando un super saludote y un fuerte abrazo crack muchísimas gracias vamos a verlo y bueno obviamente a ver aquí estamos viendo lo que es el clip que pues bueno lo ha sacado del playstation del playstation perdón de que pues bueno ya saben que son esas partidas que pues bueno obviamente alcanzas a rescatar del play como el chavit que luego no anda grabando ni nada y tomala wey no tienes que rescatarlo del maldito tienes que rescatarlo del maldito play porque en tu no entonces se pierde así de que vamos a ver muchísimas gracias mi querido Ezequiel por el clip que nos acabas de mandar vamos a verlo a ver que tal y pues bueno a ver ahí vamos vale va aterrizando está jugando con Dalia muy bien jugando con Dalia perfecto vale ahí vamos ah está jugando extracción vale perfecto prepara granada y no pasa nada muy bien y no pasa nada muy bien perfecto acaban de bajar a dos de sus compis vale acaban de bajar al otro se queda el solo baja el primero baja el primero queda ya del otro lado viene el Dima el Dima en serio el que el Dima ni siquiera se da cuenta wey pero que dices pero no 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 me engañas confi esos parecen bots eh esos parecen bots la neta ahí está la la lancer que intenta ahí reanimar a los compis pero pues no jamás en la vida se hace eso confis a mí no me engañas confi a mí no me engañas pero yo digo que esos eran bots la neta yo digo que esos eran pinches fucking bots confi a mí no me engañas crack a mí no me engañas vean primeras de primeras o sea primero el compa ahí bajan a la lancer no ahí bajan a la lancer vale baja ahí al talón y luego de repente el Dima viene corriendo como si nada o sea sabe dónde está mira y aún así el Dima viene corriendo corriendo no dispara la Ronin tampoco le dan na 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 a mí no me engañas confié a mí no me engañas estabas jugando con bots wey eres un maldito crack mi querido Ezequiel eres un maldito crack o son bots a ustedes ya saben confis opiniones aquí abajo en los comentarios yo no sé pero yo digo que esos son bots wey ja 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 muy buen clip mi querido Ezequiel muy buen clip crack muchísimas gracias por haberme lo mandado está muy bueno la verdad es a Ronin no sé supongo que eran niveles bajitos supongo porque el Dima fue corriendo directo hacia ti y pues bueno no sé qué intentó hacer el Dima yo creo que se le ha de haber encasquillado el arma porque ya así como que se vio que dejó de disparar y de plano la Ronin no sea de plano confi la Ronin de plano o sea que show la Ronin no creo que no te dio ni siquiera ni siquiera te hubiera dado un beso wey ni siquiera le hubiera atinado darte un beso así de que pues bueno vamos a ver el siguiente clip chicos que creo que creo que es el último ya así de que vamos a ver el siguiente clip señores vale chicos ya tenemos lo que es el siguiente clip y estamos de nuevo aquí en un clip que nos acaba de mandar también mi querido Ezequiel muchísimas gracias Ezequiel de nuevo por mandándonos este super clip vamos a ver que tal señores vamos a ver que show vale perfecto se queda el solo 3 contra 1 baja al primero señores que baja al primero acaban de reanimar al otro que era la Ronin le lanza lo que es la granada prepara pum le da y obviamente obviamente esa granada alcanzó a tocar al Zane y pues bueno eso le ayudó a poder eliminarlos de manera más rápida vale perfecto cuidado 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 con la Ronin que intentó hacer la Ronin y cuidado pero bueno 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 pero que está sucediendo no esos son hacks eh esos son pichis fucking hacks el ámbil no se entera de nada viene corriendo no sabe donde está le empieza a disparar y pero que dices pero que dices que me estás contando wey pero que me estás contando confi no manches pero bueno yo digo que esos son hacks señores a mi no me engañas tampoco yo siento yo siento que estos señores son de puros hacks confis eh la verdad wey yo digo que ya compraron esa madre para los hacks wey para tener aim y todo el pedo wey tienen aimbot mira nada más mira ahí está el primero es que es que de verdad vean como le dispara y vean no le hace absolutamente nada vean la vida vean su vida mira esta mitad de vida todavía no la puede recuperar el dog no le hace nada bueno obviamente el dog no le hizo nada porque no le dio ninguna bala pero vean esto ahora viene con la Ronin la Ronin cuántos disparos le da vean 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 no confis estos son hacks wey esos son hacks tiene vida infinita este brother wey este brother lleva hacks señores mira nada más mira todavía uy que lo dejan a uno de vida señores que lo deja uno de vida el ámbil madre mía crack a mi no me engañas a mi no me engañas mi querido ese que yo digo que usas hacks mendigo así de que pues bueno chicos esos son los únicos clips que nos han mandado ya sabien nuestro buen amigo este cal y también mi buen amigo ese que el de verdad muchísimas gracias cracks por habernos mandado pues precisamente esos como se llama por habernos mandado esos clipazos de verdad se agradece un montonazo por haber participado y pues bueno señores esperemos que para el próximo videito que haga ya sea bien una dinámica igual porque soy 100% seguro que voy a hacer otra dinámica igual a esta espero que participe mucha más gente y la verdad pues bueno me gustaron eh me gustaron los clips no sé ustedes que opinen chicos pero esos parecían hacks otros parecían bots wey otros traían nada lo sé vida infinita inmortales no lo sé ustedes díganmelo así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito obviamente todo es corto no es no es no es real obviamente obviamente no es real que usen que usen hacks o sea digo no vayan a empezar con que es incierto usa hacks de pinche trampos a ver compadre es es broma es broma ok es broma así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que les haya gustado y pues bueno si fue así ya sabes un like todo rico lindo se agradece un montonazo porque me ayuda a llegar a más people y obviamente me ayuda a crecer en este canal que pues bueno en esta plataforma que es del inframundo confi así de que pues bueno ya estamos casi a punto de llegar a los 3000 suscriptores lo cual estoy súper contentísimo así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejarlo espero que les haya gustado yo me despido nos vemos en un nuevo videito ya saben directitos todos los días el link aquí abajo en la descripción o ya sea bien de aquel lado tienen lo que acá así en la esquina de aquel lado tienen lo que es el link o bueno lo que es la página o mi canal tal cual para que me vayan a visitar señores hacemos directito todos los días de rock company o por lo menos de vez en cuando tratamos de variarle un poquito para distraernos algo de que no sea de rock company pero el día de hoy seguro rock company 100% así de que pues bueno chicos nos estamos viendo cuídense mucho besitos un alga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós y